Un llamado al 911 alertó a la policía sobre la presencia de un joven herido en la calle Mariano Moreno al 100 en horas de la madrugada del sábado. Se trata de Nicolás Martínez, de 26 años, quien se encontraba tendido en el suelo con el rostro ensangrentado y heridas en su cabeza. El joven Martínez fue trasladado al Hospital Municipal Dr. Pedro Teorellana, donde recibió atención médica y constataron que presentaba fractura de maxilar inferior, afectando sus vías respiratorias y lesiones de gravedad. Fuentes policiales indicaron a Noticias 12 que aún se están investigando las causas de este episodio. Por otra parte, un hombre fue aprendido tras romper un vidrio de un local bailable originado con un golpe de puño en la madrugada del domingo. Efectivos del GAD, que se encontraban patrullando la zona, notaron la presencia de Adrián Ramos, de 32 años, saliendo del local bailable y ocasionando disturbios. Ángel Amador, de 54 años, seguridad del local, aseguró que presentaba heridas de arma blanca originadas por Ramos, quien fue aprendido y liberado horas más tarde. Minutos después, en la madrugada del domingo, Tomás Francisco Urtis Berea denunció al 911 que un hombre se encontraba dentro de su auto intentando robar sus pertenencias. El hombre, identificado como Francisco Manuel Rodríguez, ingresó al automóvil de Urtis Berea cuando éste ingresó a la panchería por unos minutos. Ambas personas iniciaron una pelea en la que debió intervenir efectivos policiales que de inmediato aprendieron a Rodríguez.